La Universidad Autónoma de Sinaloa y el Consejo Mundial de Boxeo entregaron una réplica del reconocimiento Héroes de México otorgado por el mismo Consejo, la Fundación Escolas y el periódico Heraldo de México y brindaron también el nombramiento como Héroe del Mundo a los actores que con su apoyo colaboraron para que la universidad fuera distinguida por su destacada labor en la lucha contra el COVID-19. En un evento virtual encabezado por el rector, Dr. Juan Elogio Guerraliera y por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar. En la Universidad Autónoma de Sinaloa concebimos que todo el trabajo que se realiza no es de un individuo, no es del rector, no es de ningún director, sino que es un conjunto de esfuerzos que hoy nos ha permitido a nosotros tener la distinción en Sinaloa por parte del Consejo Mundial de Boxeo, de Escolas y del Heraldo de México, como la institución que sobresale en el esfuerzo, en la lucha para erradicar la pandemia, para controlar quienes están contagiados, para evitar que esto prolifere, pero sobre todo acudir de diversas maneras ante quien lo necesita. El Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente, Mauricio Sulaimán, hizo llegar al rector el nombramiento como Héroe del Mundo y un certificado a la Universidad Autónoma de Sinaloa ser finalista en la convocatoria Héroes de México. Muchas felicidades por su dedicación al servicio de los demás con acciones heroicas realizadas durante la crisis sanitaria 2020. A nombre de todos los miembros del Consejo Mundial de Boxeo que representan 170 países en el mundo. Obviamente, como decía, Escolas Ocurrentes, mi hermano Héctor Sulaimán, la Fundación No Religiosa del Papa, el Heraldo de México y el Consejo Mundial de Boxeo. Al doctor Juan Eulogio Guerra Liera, como un héroe de la humanidad y muchas gracias. El dirigente universitario expresó un sentido agradecimiento al empresario e integrante del Consejo de Vinculación Social de la UAS, Miguel Ángel Manjarrés, quien fuera víctima del COVID-19 por prodigarse de manera desinteresada en la lucha por combatir el coronavirus. Al líder de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Alfonso Lizárraga, por hacer donaciones en especie a la UAS para la fabricación de insumos. Y al universitario y futbolista Héctor Moreno, que también hizo donaciones importantes. Cuando hay una necesidad social importante, la gente reacciona favorablemente. Agradecernos, compartir el reconocimiento que a nivel nacional se realizó esta convocatoria y hacer el llamado a seguir juntos, a seguir trabajando. Por su parte, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar, explicó que el año pasado se empezaron a detectar grandes acciones en medio de la pandemia para mitigarla. Y el Consejo Mundial de Boxeo, acuñó el concepto Héroes de la Humanidad y lanzó una convocatoria para identificar los casos donde instituciones e individuos pudieran ser reconocidos por su actuar. La Universidad Autónoma de Sinaloa, con un gran líder como es Juan Eulogio Guerra, una persona dedicada, tiene una vocación de servicio, un liderazgo natural, se subieron al ring inmediatamente. identificaron áreas de acción, identificaron las situaciones que estaban a la mano para poder atender una gran cantidad de complicaciones que se tenían y estuvieron ahí para tenderle la mano a miles de personas. Sulaimán Saldívar se refirió a todos aquellos que han estado presentes activamente en esta pandemia. Es un momento muy especial reconocer a quien se lo merece y es por eso que quisiera a todos invitarlos a reflexionar, a buscar cómo podemos hacer la diferencia hacia alguien más. El reconocimiento que lo comparto con todo gusto, con todos los doctores, con todos los médicos, con todos los enfermeros que han estado dando su pecho, su corazón al frente para poder de que durante todos estos casi 12 meses podamos estar saliendo adelante y esto nos compromete a seguir haciendo las cosas día a día mejor con el corazón y desde luego sumando esfuerzos para poder de que pronto podamos salir adelante. Quien con toda la humildad y con toda esa determinación que siempre lo ha caracterizado, pues él en cuanto escuchó el llamado para ayudar, apoyar a sus compatriotas, inmediatamente él hizo enlace con nosotros y ya hicimos las gestiones necesarias para que por los apoyos que pudieran otorgarse pues llegaran a su destino, como lo atestiguó nuestro gran amigo el doctor Juan Elogio Guerra Liera. Mi esposo dedicó su vida a cuidar primero a nuestra familia, nuestra empresa y nuestra comunidad. Inmediatamente lo tomó con la seriedad que ameritaba. Dedicó todos sus esfuerzos a poner su granito de arena para contrarrestar el efecto que tendría en la comunidad. Hoy que mi esposo no está con nosotros físicamente, recibo este reconocimiento con mucha alegría y nostalgia, ya que será siempre un recordatorio más del humano ejemplar que fue mi compañero de vida, un héroe del mundo. El reconocimiento héroes de México lo hizo extensivo la UAS también al doctor Efren Encinas Torres, secretario de Salud del Estado de Sinaloa, al doctor Luis Rafael López Ocaña, delegado de Seguro Social, al doctor Marcial Silva Gómez, delegado del Issste, a la empresa Manjarres Impresiones, al doctor Gerardo Alapisco Castro, exdirector de la Facultad de Medicina y actual secretario general de la UAS, así como al maestro Manuel de Jesús Lara Salazar, secretario de Administración y Finanzas de la UAS y al doctor Cristianaldo Muñoz Madrid, director de Promoción y Prevención de la Salud. Es un honor agradecer y compartir con ustedes este reconocimiento de Héroes por México, el estar juntos, efectivamente atendiendo a un año prácticamente ya, el 28 de febrero, con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hemos hecho enorme trabajo siempre, de casa, somos familia y efectivamente nos apoyaron con todo, a todo el sector salud. Recientemente el convenio que hicimos con los ultracongeladores para el manejo de las vacunas. De igual forma se hizo el mismo reconocimiento a la Facultad de Medicina, al CIDOX, a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, al Parque de Innovación Tecnológica, así como al Área de Cultura de la UAS, Radio UAS, Secretaría Académica Universitaria, Secretaría Administrativa, Vinculación, Comunicación Social y Servicios Estudiantiles. Universidad Autónoma de Sinaloa.